Hola, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Miguel, Miguel Aleirach, y soy escritor de cuentos infantiles. Así que os mando un beso enorme a todos los niños y niñas de la Baidusó, que este año iba a ir a la feria del libro. Pero claro, como nos tenemos que quedar en casa... Pero, junto a la librería García, hemos encontrado una solución para que tengáis mi nuevo cuento. Mirad, es este. Lledó la policía y Kim el cajero del súper. Está en castellano y en valenciano. Y los dibujos son súper chulos, mirad. ¿Veis? Los ha hecho Sergio Montal. Y el libro lo ha editado la editorial Unaria, Unaria Ediciones. Así que os lo recomiendo. Pasad por la librería García y echadle un vistazo y me contáis a ver qué os parece. ¿Vale? Un besito. Adiós.